Música Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana en este programa. Estamos mirando un poco esta resolución, que como les digo son varios documentos amplísimos. En este caso, el último documento emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es un documento de 74 páginas. Según lo que yo tengo entendido, porque de hecho salió a relucir, Compras y Contrataciones Públicas recibió otro recurso, por lo tanto tiene pendiente de fallo por lo menos un recurso. Es decir, que es un proceso que todavía no sale de Compras y Contrataciones Públicas y que también lo está investigando la Procuraduría General de la República. Si nos vamos a los elementos de Compras y Contrataciones Públicas, señor director, y vamos a abrir el documento donde nos quedamos nueva vez, para irnos guiando en esta conversación, vamos a ver un poco los principios y las alegaciones que tiene la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en este documento. Entramos en el documento de nuevo, pueden ponerlo en pantalla, por favor. Y vamos a ver entonces, aquí tienen ustedes, si nos vamos, señor director, a la página número 62. Las violaciones que está diciendo en la página 62, violación al artículo 21 y los principios de participación, igualdad y libre competencia, proporcionalidad y razonabilidad contenidas en la ley número 340-06 y sus modificaciones, tras comprobarse que requisito de experiencia de 15.000 controladores instalados a nivel mundial y 40.000 intersecciones desplegadas como mínimo previsto en el pliego de condiciones, aun cuando fue establecido en un acto administrativo resultado del ejercicio de potestades discrecionales, incidió en una baja participación de otros proveedores. Es decir, lo que le está diciendo Compras y Contrataciones al Intranes, ustedes están pidiendo un tipo de experiencia que quita a mucha gente de entrada. Eso hace que no sean iguales, porque no todo el mundo puede llegar a ese nivel. ¿Por qué están pidiendo eso? Le parece que era demasiado. Y es como que se acotejaba el uniforme. Lo que le está diciendo, señores, esto en el pliego de condiciones no funciona, no garantiza igualdad de participación, no es razonable el tipo de experiencia que ellos están pidiendo. Dice, Compras y Contrataciones, violación al principio de racionalidad. Dice, contenido en la ley número 107.13, es por cuanto se incluye en el pliego de condiciones requisitos excesivos, cuyo establecimiento no fue motivado ni fundamentado, mucho menos aclarado por el Intran, en la etapa de aclaraciones y posterior circular de respuesta, también por el hecho de que los peritos evaluaron las ofertas técnicas, otorgando puntos a los oferentes y realizando recomendaciones no motivadas ni fundamentadas en la norma, ya que en todo caso les correspondía realizar el análisis y la validación de forma correcta y objetiva. Lo que está ahí señalando, dice, miren, señores, ustedes pusieron unas condiciones, unos requisitos que también apartaba a gente. El siguiente postulado que establece Compras y Contrataciones es la violación al debido proceso para la emisión de enmiendas, debido a que se verificó que la enmienda 1 al pliego de condiciones publicada en el portal transaccional y en el portal web de Intran es un documento suscrito solo por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones de esa institución y no por el Comité de Compras y Contrataciones, por lo que su emisión es irregular, ya que dicho encargado no tiene competencia para modificar el pliego de condiciones. Eso es muy importante, yo creo que esto es importante también, este tipo de documentos que lo lean, no solo los que estaban dentro del Intran, y pueden venir conmigo un momentito nada más, no solo aquellos que forman parte del Comité de Compras que podrían analizar lo que están diciendo ahí, pero le están diciendo, miren señores, hay cosas que ustedes tienen límites que no pueden hacer. De modo que este documento es un verdadero cuestionamiento a la gestión del Intran en el proceso. O sea, ¿qué hizo el Intran? ¿Cómo operó ese comité de licitación? Además, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero lo que está diciéndole Compras y Contrataciones es a esa gente que estaban ahí. Y le está diciendo, el encargado de Compras no tenía facultad para modificar el pliego de condiciones que lo hace en este proceso. Por lo tanto, vamos a ver qué resulta de ahí, pero son aspectos como técnicos administrativos que es bueno que las demás instituciones públicas lo vean y que las personas que están vinculadas lo analicen y que alguien, por ejemplo, como Hugo Veras, lo escuche. Vamos a seguir con los siguientes postulados porque a fin de cuentas es la norma, y esa norma no fue inventada, esa norma el legislador crea la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y lo que está haciendo es diciéndole, miren señores, esta es la norma y esto es lo que ustedes hicieron. Miramos el punto siguiente, señor director, al que estábamos. El punto siguiente, que es el número, dice, violación al artículo 21 de la Ley Número 340-06 y sus modificaciones, que es la Ley de Compras y Contrataciones. Por cuanto se evidencia que no se solicitó subsanar los documentos presentados, y yo creo que eso, y que está ahí, ahí están los detalles, quizás sería el menos perjudicial, o sea, una cosa que debieron traducirse, pero que eso probablemente todavía esté a tiempo de subsanarse. Dice, bueno, lo que escribieron todo en inglés, bueno, lo pasamos al español y ya, el problema está en las cosas que son de fondo, me parece. Como por ejemplo, vamos con la otra, violación al debido proceso contenido en el artículo 25, tan, 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 ya que en los informes de evaluación técnica los peritos dispusieron la subsanación de la prueba de concepto de drones y la capacidad técnica de la oferta de adjudicatarias, así como aspectos técnicos. Y ahí está planteando algunos aspectos, dice, aun cuando eran aspectos no sustanables establecidos en el pliego de condiciones, por lo que no se debe requerir ese procedimiento. El siguiente, violación al artículo 94, aquí tiene, por comprobarse la falta de los peritos al omitir en la etapa de evaluación técnica la validación de los documentos. Esto es muy importante. No validaron los documentos presentados por la adjudicataria, dice en especial, aquellos que supuestamente daban cuenta de su experiencia técnica y profesional. Es decir, que evaluaron sin validar y en sus informes se recomendaron sustanación de aspectos técnicos que no admiten correcciones porque implicaban una mejora del ofertado, siendo que dicha recomendación no se encuentra motivada ni fundamentada de conformidad con el debido proceso, por lo que se imponía al Comité de Compras y Contrataciones rechazar esos informes por no ajustarse al derecho máximo cuando los peritos aparentemente solo realizaron el ejercicio de validación de experiencia del Consorcio de Seguridad Sostenible. En ese orden, dice, el Compras y Contrataciones procede entonces, dice, tienen aplicación plena dentro de todo el proceso administrativo obligando a la administración a garantizar el respeto a las normas procedimentales provenientes establecidas, el derecho de defensa y la obtención de una justicia administrativa rápida, gratuita y accesible. Resuelve. Y entonces, al final, vamos a ver, visto todo esto, vamos a pasar a la solución que da, que dice, resuelve. Y es ahí cuando decide primero coger el recurso que iba contra, porque son empresas, volvemos a repetir, son empresas interesadas, sí, que son empresas que quisieron ganar y no ganaron. Estamos en la página número 67 al final, señor director. Empresas que quisieron ganar y no ganaron, pero dice, resuelve. Un poquito más, en la 67, resuelve, vista, ahí está, vámonos con el resuelve, dice, acoger en cuanto a la forma, el recurso presentado por esa empresa, así han acogido dos más, son tres, veríamos entonces cómo nos va, como país, en las otras tiene que está presentando la dirección de compras y contrataciones y que en algún momento incluso puede pasar por el sedazo de los tribunales de la República. Dice, en cuanto a la solicitud de que se anule solo la enmienda número uno, declara que queda subsumido tras la anulidad del pliego de condiciones, rechaza el pedimento de la recurrente de que se cancele el proceso de licitación pública, es decir, el órgano rector no le compete cancelar un proceso de contratación. Eso lo dicen ellos mismos, es importante, mírenlo ahí, eso está en la página 68 al final, 68 de la 63, vámonos al final, al 68 de la 63, los que dicen, ah no, eso no le toca comprar y contratación, ellos mismos lo dicen, nosotros, mírenlo ahí, el órgano rector no le compete cancelar un procedimiento de contratación, ya que el artículo 24 de la ley número 340-06 y sus modificaciones dispone que son las instituciones contratantes las que deben cancelar o declarar de cierto un procedimiento mediante el dictado de un auto administrativo motivado y fundamentado en los informes técnicos legales que correspondan. No obstante, esta dirección general al declarar la nulidad del pliego de condiciones es, también dicha consecuencia jurídica afecta entonces el proceso de contratación, es como que te quiten la base, te quitan la base, te quitan la zapata, dice, en virtud de las violaciones graves identificadas en el pliego de condiciones, lo que está cuestionando compra y contratación es el pliego de condiciones, así mismo, dice, se advierte respecto al requerimiento de que sea recomendada la celebración de un nuevo procedimiento que lo pretendido queda a la discrecionalidad de la institución contratante en atención a sus necesidades, competencia y disponibilidad presupuestaria, es decir, si ustedes van a hacer otro recurso no les toca a compra y contratación decidirlo, lo que está diciendo ahí. Tercero, declara que en atención al mérito de los planteamientos y alegaciones así como del examen del expediente administrativo del órgano rector el procedimiento de contratación indicado identificó las siguientes irregularidades y no observancias y violaciones del debido proceso. Vamos a lo que ellos dicen, dice, violación al artículo 21 y lo relativo al proceso de participación en igualdad y libre competencia, eso está en los elementos que veíamos ahorita, seguimos con la violación al debido proceso para la emisión de enmiendas, aquí está que lo hizo el jefe de compras y nada más, luego la violación a la parte dice sustanar los documentos en inglés, luego está también el artículo 25 de la ley, los cambios en algunos aspectos técnicos como lo de los drones y demás, sigue con los reglamentos de aplicación aprobados mediante decreto, aquí están los planteamientos que se han hecho y finalmente reitera los aspectos fundamentales, que es lo que dice compra y contrataciones ahí al final de la página 72 de 74 páginas que tiene esto, la página 72 dice básicamente lo siguiente, reitera, ellos dan varios pasos que limitan o suspende sin goce de, ah bueno, están pidiendo investigar al personal estatal si ese personal cumplió o no y cómo fue ese alcance, fíjense, dice que como hay algunas irregularidades graves del proceso ya indicado, procede la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores pide sanciones para los funcionarios y servidores en este caso del Intran que hayan participado y permanezcan en la actual gestión responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo en el marco de la licitación de que se trata por lo que agotado el debido procedimiento disciplinario corresponde imponer las sanciones que establece el párrafo y ahí lo cita suspensión sin goce de salario hasta por seis meses despido sin responsabilidad patronal sometimiento a la justicia una vez aplicada las sanciones que resulten del procedimiento disciplinario del Intran comunicar al órgano rector dentro de un plazo de cinco días hábiles ordena la remisión formal del presente resolución a las partes envueltas en el proceso y ahí está también lo mandó a la Cámara de Cuentas a la Contraloría General de la República al final de las 72 a la a la Unidad Antifraude de la Contraloría a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al Ministerio de la Presidencia y finalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental esto que les he mostrado a ustedes es un poco para entender y para que vean todo lo que se hizo son cuatro resoluciones similares a la que ha adoptado la Dirección General de Compras y Contrataciones esto ahora todas estas instituciones las recibieron se supone que dan pasos para eso hay un director del Intran que ha dado de la de dicho yo salgo del proceso hay una investigación que realiza la Contraloría y que realiza también el PETCA que para mí es como la más relevante y hay un proceso que está en los tribunales pero a instancia de la parte a la que se les retiró ese proceso que realmente en términos prácticos necesita que ese proceso se formalice ese retiro ante un tribunal porque lo que está anulando compras y contrataciones no es la licitación en sí misma sino las bases que le sustentan es decir el pliego de condiciones eso es lo que está anulando por demás está decirle este tipo de documento a mí me parece que arroja bastante datos y que nosotros vivimos en una época en que salen todos los elementos y salen las cosas pero no necesariamente se lee que es lo que está pasando yo he querido hacer este ejercicio para que ustedes conozcan un poco y por lo demás les reitero que esa conversación ayer por ejemplo que es otra característica es otra postura hoy aquí hemos visto lo que dice compra y contrataciones allá lo que vimos ayer fue que dice la persona que dice yo soy el beneficiario final de este proceso y defiende su proceso esa es otra postura tenemos por supuesto al Intran pero en el Intran ahora su director lo que ha hecho es que ha dado un paso al costado diciendo yo me retiro aunque en un momento al principio lo acogió y después desestimó y dijo que no que todo había sido hecho bien pero vio que esto había un problema y se apartó ¿qué va a pasar con ese proceso? ya lo veremos pero es un proceso que corre hay que evaluar muy bien todo lo que plantea compras y contrataciones con las entidades que le va a tocar parece que irá un poco para largo pero por ahora no vamos a tener ese sistema al menos para mí una invaluable elección para todas las partes para las entidades públicas que es la que a nosotros más nos compete porque administran fondos públicos administran fondos de los dominicanos y muchos funcionarios públicos que no necesariamente quisiera verse en una posición quizás está incómoda entrar a defender un proceso que un proceso es uno más las entidades públicas tienen muchos procesos un proceso no es la entidad pública es un proceso es una cosa dentro de todo y bueno yo estaba mirando una información ya al final no quisiera dejar de mencionar noche de terror en Cambita porque buscan aquí con la quema noche de terror hace cuatro meses buscaban aquí con la quema buscan aquí con la quema hasta en caballos como un espectáculo ustedes imaginan un policía caballo recorriendo aquí estoy buscando a mí siempre ese tipo de cosas digo ¿cómo se construyen los Kiko la quema? hoy le toca a Kiko la quema mañana le puede tocar a Juan el Cojo hace poco le tocó a otro a otras veces hemos escuchado el menor el azote lo que sea cada cierto tiempo no se construye un Kiko la quema no se construye una gente que tenga liderazgo como dicen ellos en narcotráfico sin que la autoridad haya abierto el contenedor para que eso pase no hay forma no hay forma porque es en el territorio ese gente yo escuché una señora que le dio una entrevista al piro diciendo ese señor aquí es la autoridad ese señor aquí resuelve ese señor que manda ese señor es hace cuatro meses que al piro le hizo esa entrevista a esa señora que decía ese señor aquí es lo más grande que nos ha pasado lo defendía dice no porque banda ellos ajusticiaban ellos determinaban los negocios todo y la gente vive en medio de esa situación pena de la señora si dice otra cosa entonces uno aspira a que sea como más formal menos operativo y que sea puntual que sea cotidiano ese tipo de control porque no hay forma es como pasó en Moca en Arroz Sucio de Moca como pasó en Baní un día que vinieron y nos dijeron y ahora está pasando en San Cristóbal es por turno y no sabemos donde hay otros Kikos construyéndose pero a este le tocó y le dicen tú ahora al final ya aquí no puedes negociar más pero ¿cómo se llega a eso? no hay forma miren que ahora hasta un coronel dice la policía que arrestó no tenemos noticias de qué pasó con ese coronel pero sería interesante ver de que se le acusa y si habrá acusación para ese coronel algo de lo que estamos atentos hoy terminamos este programa yo espero que haya sido de utilidad quise compartir esa jornada con este documento porque a mí particularmente me gusta leer los documentos mañana es otro día y aquí vamos a estar con la transmisión de toda esa rondeada del Consejo Nacional de la Magistratura vamos a ver qué pasa vamos a ver qué dice porque se van a escoger cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional y eso nos importa eso nos atañe eso nos afecta así que mañana es otro día que pasen un feliz resto del día hasta mañana y desgrino dentro esto no es otro día se van a escoger no nos afecta días no nos afecta hasta la incredulada de la dirección de la Iglesia de la Iglesia